Salmo 127 y 128 Cantico gradual para Salomón Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Benaventurado el hombre que llenó su ajaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cantico gradual. Benaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, benaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hablábamos el domingo pasado a la luz de estos salmos, de la relación padres e hijos y lo que esto implicaba. Hacíamos la diferencia que es importante de lo que es un matrimonio, lo que es una pareja y lo que es familia. Y por tanto deberíamos de establecer, establecíamos, lo que es una familia bíblica. A la luz de todo el contexto que estamos viendo hoy en día, de muchas ideas, muchos planes que se hablan o se tratan acerca de lo que debería o de lo que es una familia, la Escritura nos dice que el hombre y la mujer se unirán y tendrán hijos. Aún cuando también sabemos que hay otras circunstancias que hacen familia. Hoy en día, por ejemplo, acerca de la adopción y otras formas en las que Dios obra en la vida de las personas. ¿Qué es lo que significa esta familia, esta relación padres e hijos? Bueno, decíamos en el Salmo 127 que no podemos edificar la casa, no podemos empezar una familia si no contamos con Dios. Dios tiene que ser parte de nuestro hogar y tiene que tener la parte principal. Que si bien es verdad que hay muchos matrimonios hoy en día que puedan funcionar bien en la sociedad, pero nosotros como creyentes y a la luz de este Salmo, como de otros pasajes en las Escrituras, no deberíamos de plantearnos tener familia si no contamos con la bendición y con la ayuda de Dios. ¿Qué trabajo tan inmenso tiene que ser si Dios no estuviera detrás obrando y actuando? Y decíamos también que si los hijos son herencia de Dios o un regalo de Dios para el matrimonio, cuanto más nosotros, nuestro esfuerzo constante tiene que ser buscar que nuestros hijos se parezcan en primer lugar a Dios. Tenemos la debilidad, quizá el conflicto, constantemente que queremos que nuestros hijos sean como nosotros o sean mejor que nosotros. Y decimos, eso está bien. Está bien que nuestros hijos saquen lo mejor de su padre y lo mejor de su madre. Pero si realmente queréis dejar herencias, si queréis dejar raíces fuertes a vuestros hijos, hacer todo vuestro esfuerzo que se parezcan a aquel que os los ha dado, que es nuestro Dios. Si Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, qué tarea tan hermosa tenéis vosotros los padres o cualquiera de nosotros como criatura misma de hacer esfuerzos para parecernos, para que nuestros hijos se parezcan más a su Creador. Quizá podéis pensar, son principios muy básicos o son principios muy generales y muy amplios, pero a la luz de las Escrituras, os puedo asegurar que si estas ideas, estos principios, o los aplicáis a vuestras vidas, va a cambiar muchas cosas. Es verdad que tenemos mucha información y buena información en literatura, en libros, tanto en libros cristianos como en libros seculares. Pero la Escritura, la Palabra de Dios, inspirada por su Espíritu, nos ha dado principios muy buenos que deberíamos de tomar y meditar en sus propios contextos y también en contextos como el de hoy de la familia. Pero, vayamos un poquito más adelante, entonces tenemos también el Salmo 128 que ya entreveíamos un poquito el domingo pasado. Vamos a hacernos una pregunta. Yo hago la pregunta, pero la hacéis vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y no es una pregunta muy, muy difícil. ¿Quién de vosotros quiere ser feliz? ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere acabar con los problemas que le asedian a su alrededor? ¿Quién le gustaría que las cosas fueran mejor? Que todo lo que emprendes y que todo lo que intentas hacer a lo largo de tu vida, te saliera bien. El deseo de ser feliz es innato en la persona. No hace falta que venga nadie y que se lo enseñe. Y lo contrario es simplemente porque algo funciona mal en la mente de esa persona. Nacemos sin que nos guste pasar hambre. No queremos pasar calor. No queremos pasar aflicción. No queremos tener conflictos. No queremos tener problemas con nadie. Queremos ser felices. Y eso está en nuestros genes. Hemos sido creados con el deseo de que las cosas salieran bien. No es verdad. Por lo menos eso es lo que experimento yo en mi vida. No me gustan las cosas malas. No me gustan los injustos. No me gustan las tensiones. No me gustan las dificultades. No me gusta pelearme con la gente. Quiero ser feliz. Y esto es un deseo normal, natural. Creo que este deseo de felicidad lo podemos aplicar en todos los asuntos y en todos los negocios. En la salud. Queremos tener buena salud. Y queremos, por tanto, que haya una buena sanidad y que haya unos buenos médicos y que haya una buena investigación. Trabajo. Queremos trabajo. No queremos estar en paro. No queremos trabajos injustos, inadecuados, crueles, duros. No queremos que nos traten mal. Queremos buenos jefes. Deseamos que haya trabajo y que haya hombres y mujeres que sean emprendedores y que nos puedan facilitar a todos los demás. Queremos que nuestras empresas vayan bien. Y queremos que el gobierno pueda traer leyes que nos ayuden un poco en este sistema y en esta situación. Queremos que nuestras entradas y nuestras salidas vayan bien. No queremos subirnos en un coche y coger el riesgo de que un borracho nos golpee. No queremos ir por la calle y que alguien, de alguna manera loca, pueda pegarnos un tiro en medio de la calle. No queremos que nuestros hogares funcionen. Nos gustaría que en medio de nuestro hogar hubiera tranquilidad y que hubiera calma. Que no hubiera conflictos. Que no nos peleáramos esposo contra esposa. Que pudiéramos hacer planes si estuviéramos de acuerdo. Y que pudieran salirnos las cosas bien en esos planes que hemos decidido en conjunto. Nos gustaría a todos tener un hogar digno, un hogar limpio, un hogar preparado. Nos gustaría encontrar ese refugio, llegar a nuestra casa y sentirnos bien. Y que, por tanto, no nos hubieran desmedida la luz para poder tener nuestra calefacción y el gas. No nos gusta que la gente se aproveche. No nos gusta que haya vecinos malos. No nos gusta que haya incomodidades. No nos gusta tener que desprendernos después de varios años de tener nuestros objetos que nos hacen la vida cómoda. Tener que desprendernos o que el banco se quede con nuestra vivienda. No queremos llegar a casa y encontrar una esposa que nos gruñe. O que venga un marido también que se queja y que maldice. No nos gusta crear las tensiones entre hombre y mujer constantemente. Y con respecto a nuestros hijos y con respecto a nuestros padres. Queremos ser felices. Esto es lo que nos dice la Escritura de manera constante. Cuando vosotros encontráis bienaventurado, lo podéis traducir sencillamente por feliz. Feliz es aquel que. Feliz. Queremos ser felices. Queremos ser bienaventurados. Queremos que las cosas vayan bien. Queremos una juventud llena de diversión y de placeres. Queremos una madurez adecuada y digna. Queremos una vejez y jubilación tranquila, haciendo lo que hemos querido, disfrutar de lo que hemos podido recibir a lo largo de los años. Queremos incluso morir felices. Y queremos llegar hasta el final de nuestros días de una manera digna y adecuada. Ser felices. Bueno, yo no quiero entrar en un principio que sería para todos y en todas las circunstancias. Bienaventurado nos dice, empieza el Salmo 128, feliz, 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 en todos los temas. Lo quiero centrar en el principio que también trata el Salmo y que estamos viendo durante estos domingos en el matrimonio y en los hijos. Queremos que nuestro matrimonio sea feliz y queremos que, como padres e hijos, tengamos una relación feliz. Queremos un hogar feliz. Pero fijaros, el Salmo, como empieza. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, como plantas de luivo alrededor de tu mesa. ¡Ay! ¡Qué ideal de hermosura nos expresa este Salmo! Que llegamos a nuestra casa y comemos nuestros manjares, nuestra comida, de una manera digna y feliz. Y que encontramos una mujer, una esposa, hermosa y preparada y dispuesta. Lo describe así como la vid que lleva fruto a los lados de nuestra casa y nuestros hijos. Hijos obedientes, hijos respetuosos. Y de pronto nos golpea como el aire caliente en medio del verano. Que la realidad que estamos disfrutando es otra. Que no es así. Que nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestra relación con hijos y con padres no es como lo que nos gustaría. ¡Ay! ¡Felicidad! ¡Qué lejos! A veces nos parece. Si acaso piensan los maridos, mi mujer fuera de otra manera. Y fuera mi mujer más sumisa. Y me entendiera mejor en mis circunstancias. O piensa ella, ¡ay! Si mi marido fuera más tierno. Y fuera más suave en sus palabras y en su actitud. Si pudiera cambiar, si hubiera algo que hiciera que mi marido fuera algo distinto. Y de pronto tenemos esas imágenes de los príncipes azules o de esas mujeres extraordinarias que nos anuncian a veces en televisión. ¿Dónde hay un libro que le enseñe a mi mujer ser una buena esposa? ¿Dónde hay literatura para darle a mi marido para que sea un buen esposo? ¿Dónde podríamos ir para que mi mujer aprenda o mi marido aprenda? ¡Ay! ¡Los hijos! El darnos libros. ¡Ay! ¡Hay algunos cuantos! ¡Darnos libros! Que puedan mis hijos leer, que sepan cómo tienen que comportarse. Si pudiéramos hacer que nuestros hijos fueran mejores hijos. Más respetuosos. Más amables. Pero el Salmo no empieza así. El Salmo, fijaros bien, no está diciendo, ¡ay! si el otro fuera mejor. ¡Ay! si el otro actuara de cierta manera. Si pudiera entender, si mi esposa fuera mejor cristiana, si mi marido fuera mejor cristiano, si mis hijos llegaran a creer y fueran cristianos, entonces el matrimonio funcionaría mejor. Seríamos felices si mis hijos cambiaran, si mi marido cambiara, si mi esposa cambiara, si alguien fuera de mí cambiara. Lo que nos está diciendo el Salmo es, Bienaventurado todo aquel que teme al Señor que anda en sus caminos. ¡Tú! He aquí el secreto más básico, más lógico, simple incluso, pero inmensamente poderoso que nos está trayendo este Salmo para cualquier tipo de relación, incluyendo particularmente la relación en el matrimonio y la relación con los hijos. Tu relación personal con el Señor. ¿Quieres ser feliz? Empieza por ti mismo. ¿Quieres que tu matrimonio vaya bien? Empieza por ti mismo. ¿Quieres que tus hijos o que tus padres actúen de mejor manera? Empieza por ti mismo. Esto es lo que nos está diciendo el Salmo. Nuestro propio egoísmo, nuestra propia ceguera, incluso aún llamándonos cristianos, es pensar que las cosas irán mejor si el otro cambia. Siempre tenemos la facilidad de poder ver la pajita más insignificante en el ojo del otro. ¡Ay, si el otro no tuviera esta pajita! ¡Ay, si el otro no tuviera esta actitud! ¡Ay, si el otro no fuera con este carácter! Y siempre pensando que el otro tuviera más comunión con el Señor, que el otro aplicara más los principios de las Escrituras, que el otro... Cuando la Escritura nos está diciendo es ¡Bienaventurado tú, varón! ¡Sí! Es aquí donde nosotros tenemos que empezar. Ser sinceros. Cada uno de los que estáis aquí. En cualquiera de las situaciones. Y ahora, si eres esposo o eres esposa, si eres hijo o eres padre. Si las cosas quieres que te vayan mejor en tu vida, tienes que empezar a trabajar en tu relación con el Señor. Y no me importa en absoluto qué relación tienes en este momento. Porque te aseguro que todavía tienes mucho que hacer. Y mucho que trabajar. ¿Qué es lo que nos está mostrando el Salmo? Bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Yahvé y que anda en sus caminos. El temor en el Antiguo Testamento es similar a la fe que se nos expresa en el Nuevo Testamento. En un contexto de nación, de relación como nación, a través del sacrificio, del templo y de las ofrendas y sacerdotes, el temor es un rendirse al Señor. El venir a Él y decir tú eres el Dios nuestro. Nos rendimos completamente a ti. El Nuevo Testamento lo expresa y es la misma idea de confianza. Venir y poner nuestra plena y total confianza. No es tanto ya en los gestos externos que pudiera tener, sino en lo que es internos y lo que es del corazón. Por tanto, lo que está diciendo es si quieres ser bienaventurado, si quieres ser feliz, feliz en tu matrimonio y feliz en tu familia, lo que tienes que empezar es a temer al Señor. A tener una relación íntima, personal con Él. Una relación respetuosa, pero de confianza. Aquel que en cualquier oportunidad, en cualquier circunstancia, puede venir y doblar sus rodillas y decir al Señor, aquí estoy y de buscarle en todo momento en todo lugar. La relación de temor con el Dios personal, tuya, para que tu matrimonio funcione y tu rol o responsabilidad como padre y como hijo vaya bien, es que te la pongas en las manos del Señor. Que puedas decir de una manera real, fijaros bien, no estoy diciendo metafórica, sino de una manera real. Vengas delante del Señor y digas, soy barro, moldéame. No tengo nada, no tengo figura, no quiero presentarme para representar nada delante de ti, esto es lo que hay, barro, basto, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y por tanto, ponernos absolutamente en sus manos para que Él, que es divino, que es santo y que es misericordioso, pueda hacer lo que quiera con ese barro para su gloria. dejar hacer a Dios. Esto es lo que está diciendo, teme a Dios es, Señor, haz tú, reclámale, la oración. Fijaros bien que lo que nos va a decir toda la Escritura y en este pasaje, en este Salmo en particular, es que el Señor nos escuche y que el Señor obre. clamarle a Él y que cuando vengáis a Él en clamores, en oración, no es tanto no es tanto que vayáis a Él y decir, Señor, cambia a mi marido, que es muy muy injusto en sus comentarios, cambia a mi marido, que es muy pesado en sus sugerencias, ayúdale a entender o la esposa, el esposo, Señor, oro y clamo con toda mi fuerza para que mi mujer sea más a mi gusto. No, lo que está diciendo es ven al Señor en oración, seas quien seas, hombre y mujer, padre o hijo, y dile al Señor, cámbiame, ayúdame en mi responsabilidad, ayúdame en mi tarea, ser mejor hombre, ser mejor mujer, ser mejor hijo. Nuestra oración tiene que empezar por nosotros mismos y para que esa relación de temor, de confianza, de oración, funcione, mira todo lo que tengas en defectos. Es muy fácil hacer una lista en un papel en blanco con todos los defectos del otro. Pero tenéis que empezar a hacer vuestras propias listas de defectos y traérselos delante del Señor. ¿Qué necesitas cambiar tú en primer lugar? Por tanto, si quieres ser feliz en todo y particularmente en tu matrimonio y quieres ser feliz en tu responsabilidad como padre e hijo, teme al Señor. Véndele ante él en temor reverente. Pero dice más, bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé que anda en sus caminos. Qué pena que venga esta segunda parte porque la Escritura claramente nos revela que es fácil ser oidores. Es fácil ser místicos. Es muy fácil venir y escuchar grandes verdades y asimilar grandes conocimientos. Pero el que es oidor y no es hacedor le es en vano todo lo que escucha. El Salmo dice que será feliz aquel que teme al Señor tiene una relación de temor reverente de confianza con el Señor y que anda anda en sus caminos. Andar en los caminos del Señor implica obedecer la palabra del Señor. No podéis ser únicamente cristianos oidores. Cristianos que gustan. Tenéis que ser cristianos que aplican. Que cogen las cosas y las ponen en sus propias vidas. No me vale, no os vale el que vayáis y digáis qué poderosa es la palabra del Señor si no aplicáis esa palabra poderosa en vuestras propias vidas. Obedecer la palabra del Señor. aplicarla en todo. La Biblia está llena de mandatos, está llena de principios, está llena de ejemplos, malos ejemplos y buenos ejemplos. Aprender de todo esto pero aplicarlo en vuestras propias vidas. Tenéis que obedecer a la Escritura si sois cristianos. Dice que el hombre será feliz, dice aquí. El hombre va a encontrar bienaventuranza en su hogar, en su trabajo, en su relación con su mujer, con sus hijos, en la sociedad en la que se encuentra que lo abarca todo el Salmo. Sí, teme al Señor en primer lugar, tiene una relación personal e íntima con Él y segundo, obedece, guarda sus caminos, los aplica a su propia vida. No os sorprenda que os estéis encontrando y os vayáis a encontrar día tras día tras día cristianos de boquilla, cristianos de nombre, cristianos que hablan y a la primera de cambio caen en cualquier grieta y se dejan llevar por cualquier cuervo. La palabra de Dios tiene que ser parte vuestra. Si la Escritura nos dice cómo debemos de actuar como buenos maridos o como buenas esposas, no es únicamente que digáis si esto es verdad lo dice la Escritura. No es suficiente con que creáis la verdad. tenéis que aplicarlo a vosotros. Si os dice que hay un principio de promesa, un mandato de promesa a los hijos para que honren a sus padres, no digáis qué buen principio y qué hermoso mandamiento, qué conjunto de decálogo tenemos aquí para hacer un cuadro. Tenéis que coger ese mandamiento, hijos, y aplicarlo a vuestras vidas. Si queréis ser felices, no es únicamente que tengáis oídos para oír, sino que tengáis voluntad para obedecer. y entonces las cosas os irán bien. No nos vamos a tomar como un hermoso Salmo, el Salmo 27, el Salmo 28. Nos lo vamos a tomar como una verdad tremenda, simple, concreta, directa, adecuada para nuestras propias vidas. Si lo que está diciendo el Señor a través del salmista es que será feliz aquel que teme al Señor y guarda sus caminos, por tanto, yo, si temo al Señor y guardo sus caminos, por tanto, yo, si me rindo en confianza a Él y aplico los principios de las Escrituras en mi vida, seré feliz. Y seré feliz de una manera concreta. Seré feliz en mi hogar, seré feliz en mi trabajo, seré feliz con mi esposa, seré feliz con mi marido, si yo, tú, de manera personal, aplicas este principio en tu vida. Tu, tu relación personal y tu dependencia del Señor es fundamental para la vida en el hogar. está bien que haya comunicación, está bien que apliquéis los principios en conjunto, está bien que dialoguéis y que toméis decisiones, que os respetéis y cosas concretas que podamos decir. Está bien que ore por tus hijos, por favor, ora por tus hijos, padres, orad por vuestros hijos hasta agotaros, día tras día, pedir, hasta que el Señor por cansancio tenga que responder a nuestras oraciones. hijos, orar, orar para que vuestros padres tengan buena relación, sean respetuosos el uno para con el otro, orar los unos por los otros, trabajar, pero hazlo tú, tu relación personal y tu obediencia a las Escrituras te van a traer la felicidad. lo dice la palabra. Ahora bien, este principio que nos está diciendo en estos primeros versículos, en estos dos versículos, no es un principio que esté solamente, sino que se vea. en el refrán español hay que serlo y parecerlo. No es únicamente que alguien me diga no, pero si yo oro y yo me busco y yo tengo comunión en mi casa cuando me meto en mi habitación y cierro la puerta y yo qué sé lo que tú haces detrás de la puerta. Si no se refleja en la vida diaria de cada uno. No entendéis y hablo de una manera hipotética porque no podría ocurrir, pero no entendéis que si en tu habitación en intimidad hay un glorioso resplandor de luz por la presencia del Señor. Estás en oración tan especial, se escucha una música tan extraordinaria, de pronto el fulgor de su gloria llena la habitación donde tú te encuentras cuando Monsés estaba en el templo, en un monte. Pero luego cuando se abre la puerta no hay nada. ¿De qué sigue? Podemos estar pensando y diciendo nosotros somos personas que pasamos tiempo en oración, que flagelamos nuestro espíritu en oración, que leemos las escrituras una y otra vez, pero que abrimos la puerta de nuestra habitación y somos otra persona de nada sigue. Cuando nos está diciendo aquí que tiene que haber voluntad para obedecer la palabra de Dios y confianza para rendirnos en su palabra, en sus promesas, no es algo que tengamos que hacer únicamente la intimidad, sino que se tiene que reflejar en nuestras vidas. ¿No sabéis el peligro que puede llegar a ser el que nosotros tengamos en nuestro día nuestra vida dividida? Es decir, que haya una parte mística, religiosa, espiritual cuando yo estoy solo delante del Señor y cuando mis hijos me miran y me dicen ¿este quién es? no pensáis que es muy fácil ahora mismo ser cristiano si estáis aquí en el banco si estáis en una iglesia un domingo por la mañana ya es muy fácil ser cristiano pero ¿qué es lo que está viendo tu esposa y qué es lo que está viendo tu esposo y qué están viendo tus hijos cuando vas a casa? Y podrás decir no, pero fíjate como este creyente glorifica y ensalza al Señor y luego se llena de violencia y de droga y de maldad en su casa. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que desprendamos una aparente luz magnífica cuando estamos en comunión del Señor y simplemente fuego e ira cuando ya no estamos? Lo han descubierto los psicólogos pero o redescubierto porque está en las Escrituras el niño imita lo que ve no sé si habéis visto por ahí un anuncio de que si el niño ve cosas malas como su padre jugando con el móvil por la calle el niño irá jugando con el móvil por la calle con todos los peligros. Ahora, si hay un buen ejemplo de que el padre está leyendo buenos libros el niño imitará cogiendo buenos libros. Si al padre o a la madre le gusta la música el niño imitará y le gustará la música. El niño imita. El joven aprende lo que ve que funciona. Ya puede discernir entonces no simplemente imita como un animalillo sino que el joven ya dice ah, si esto lo hace y está funcionando por tanto yo lo puedo hacer. Pero al final es el mismo juego. Es el niño imita el joven aprende. Está bien que tú te acerques a tus hijos padres y le digáis a tus hijos esto no se hace. Está bien que lo hagáis. Que le advirtáis que poner los dedos en el enchufe le da calambre y que ir por ciertos lugares de la ciudad es peligroso y que no deben de decir palabrotas a nadie que deben de comportarse de manera adecuada en el colegio. Está bien que le digáis todas estas cosas que le enseñéis a vuestros hijos pero si no lo ven en vosotros si vosotros le estáis dando otro mensaje es como hablar en vano. Está imitando lo que está viendo en casa. Podrá llegar a tus hijos y decirle cuán importante es acercarse al Señor leer la Escritura orar con profundidad ser un buen cristiano cuando no ve esto en tu vida. Les estará dando una buena lección o principio que el Señor puede utilizar en su gracia misericordiosa pero el ejemplo que estás dando es pésimo. Estás negando estás construyendo con una mano y estás rompiendo con la otra. La comunión con el Señor y la obediencia a su palabra tiene que ser vista por tus hijos vista por tu esposo y vista por tu esposa. no podéis engañar dentro del hogar podéis engañar al pastor podéis engañar a la iglesia podéis engañar a los vecinos pero no puedes engañar a tu esposa no puedes engañar a tu esposo no puedes engañar a tu padre no puedes engañar a tus hijos te están viendo todos los días y si eres un cristiano hipócrita y falso tus hijos lo van a ver y lo que van a aprender es hipocresía y falsedad sabemos bien que que todo esto no es infalible que podemos estar luchando contra nuestras propias debilidades y flaquezas y rogarle al Señor que nos cambie y nos transforme y que estamos dando el mejor ejemplo y que te podemos tomar la mejor actitud para ser feliz para tener un hogar digno o adecuado y aún así las cosas no funcionan bueno la escritura también lo señala fijaros en Deuteronomio capítulo 21 si lo miráis versículo 18 al 21 habla de una manera muy dura si tienes un hijo rebelde y contumaz que no hace caso de lo que está viendo y se supone que está viendo cosas dignas sácalo en medio de la plaza y apedréalo hasta morir uno puede llegar y decir cuán terrible es bueno es que es terrible es terrible para el hijo rebelde que está viendo los principios adecuados la aplicación justa y digna de los mandatos de las escrituras y aún así es rebelde y contumaz y estamos hablando de lo que es una nación y proteger a la nación pero fijaros la dureza con la que está tratando el asunto no es infalible lo que nos está diciendo la ley del teoronomio es que a pesar de que hay un padre y una madre que se esfuerza que viven que tratan de aplicar estos principios puede haber hijos que son rebeldes pero tened cuidado no sea que tengáis hijos inadecuados porque sois padres inadecuados a ver si van a ser buenos hijos a ver si resulta que los hijos están recibiendo y aplicando todo lo que ven ¿no podéis pensar de que pudiera ser que los hijos sean inadecuados rebeldes y contumaces porque vosotros sois rebeldes y contumaces en vuestra propia vida? ¿qué le vais a dejar a vuestros hijos? ¿qué le estáis dejando? bienaventurado todo aquel dice que teme al señor que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás en tu trabajo con lo que comes en tu hogar en tu vida personal tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa y aquí así será bendecido el hombre que teme a Yahvé que teme al señor estás trabajando yo diría incluso esto para que un matrimonio funcione delante del señor y para que una relación padres e hijos funcione el 90% del trabajo lo tienes que hacer sobre ti mismo trabaja todo lo que tengas que trabajar en tu propia persona en tu relación con el señor en tu fe en tu obediencia a las escrituras y deja hacer a Dios y el obrará es verdad que hay una parte importante de tu comportamiento de tu trato tu respeto los libros que lees cómo aplica los consejos que recibes pero trabaja con tu espíritu en tu relación con el señor hay principios que hay principios que se desprenden de lo que es ser padre y ser hijo mirar ser padre no es ser ser amigo no nos engañemos es verdad que un padre una madre se tiene que hacer como un niño ponerte en su lugar hablar su lenguaje a su nivel pero después tiene que llegar al momento en que uno vuelve otra vez a su posición un niño que juega con otro niño siempre será un niño pero un padre que actúa como un niño y siempre actúa como un niño no es un padre es un niño que peligros hay en la sociedad en la que estamos viviendo cuando el hombre quiere dejar de ser el padre y convertirse en un amigo de aventuras o de tonterías de su hijo inmaduro o cuando una mujer una madre quiere ser y ponerse a nivel de su hija en todo tiempo y en todas circunstancias vamos a cometer un montón de errores tienes que aprender que el padre tiene que volver a su posición de padre y actuar y vivir como padre por tanto fíjate la lección en el ejemplo que nos da Job Job en el capítulo 1 nos dice que hacía sacrificios por sus hijos por si acaso se hubieran excedido en su pecado en su manera de vivir y de hacer tarea principal que tiene un padre un padre que es padre que actúa como padre que siente lo que es un padre la primera actividad del padre como padre es orar por sus hijos es traerlos delante del Señor si hay alguien que tenemos que cansar con peticiones no es a nuestros hijos en primer lugar sino es a nuestro Dios tenemos que ir a él de manera constante Señor ayúdale Señor ten misericordia Señor háblale Señor allánales el camino una y otra vez si hay algo que nos tiene que agotar las fuerzas como padre o como marido es nuestra oración al Señor pero en segundo lugar y para eso tenéis proverbios de una manera constante y cansina también corrige corrige al niño en su camino aviértele enséñale si tú enseñas al niño cuando es niño cuando sea adulto habrá aprendido ya va fundamentado los principios en su vida en todos los aspectos educación en la escuela comportamiento en la casa respeto a los mayores y también sobre todo en las cosas espirituales la escuela dominical parte de los cultos la palabra del Señor la lectura de la Biblia la oración personal edúcale enséñale corrígele instruyela motívale de manera constante esto es lo que hace un padre si queréis ser buenos padres hermanos si queréis ser buenos padres en primer lugar tenéis que pasar mucho tiempo delante del Señor en oración en segundo lugar si queréis ser buenos padres tenéis que pasar mucho tiempo corrigiendo ayudando instruyendo dirigiendo a vuestros hijos pero en tercer lugar si queréis ser buenos padres tenéis que dejarle una herencia especial tenéis que dejarle algo que nada ni nadie le pueda quitar algunos estáis pensando yo trabajo para dejarle una herencia a mis hijos le voy a dejar una casa a cada uno de mis hijos y le voy a dejar una cuenta del banco bastante respetable a mis hijos y le voy a dar una casa llena de muebles y regalos a mis hijos está bien está bien pero yo creo que la escritura no nos está diciendo que tu mayor esfuerzo sea darle una herencia material física por supuesto por supuesto que hay que educar a nuestros cuerpos y que hay que aplicarles disciplina y que hay que aplicarles ciertas recetas o dietas a nuestros cuerpos para que los hijos aprendan voy a enseñarles cómo se trata el cuerpo sanidad salud cuerpo sano para tener mente sana está bien está bien que le enseñes a tus hijos a hacer deporte a no ser glotones etcétera herencia emocional por supuesto lazos efectivos que cuando tu hijo se pueda marchar lejos se acuerde de su padre de sus madres de sus hermanos de sus abuelitos está bien una relación afectuosa que sean personas cariñosas pero no es esto lo que nos está hablando principalmente la escritura una herencia que pudiera ser que pudiera dejarle como buenos padres intelectual darles estudios darles una carrera darles una posición amor por la lectura enseñar a vuestros hijos a leer libros está bien amor por la ciencia pero no es esto lo que principalmente están diciendo las escrituras déjales una herencia espiritual déjales un conocimiento del señor nos dice otra vez de Deuteronomio capítulo 4 que el pueblo de Israel tenía que reunirse y reunir a sus hijos y tienes que repetirle a tus hijos estos mandatos para que lo aprendan de memoria y se lo repiten a los hijos de tus hijos de tus hijos repetirle a nuestros hijos los principios cristianos repetirle la grandeza del evangelio hablarles de Cristo de la salvación por gracia de la eternidad en los cielos repetírselo hasta la saciedad hacer que se aprendan de memoria lo que esto implica no los vais a convertir pero le vais a dar una herencia unos fundamentos instruye al niño en su camino nos reclama y nos sugiere proverbio 22 esto es ser padre ¿queréis ser felices? ¿queréis ser padres felices? acércate al señor más y más y más aplica su palabra más y más y más y ser un buen padre en la oración en la corrección y exhortación de tus hijos y en preparar una herencia incorruptible para ellos pero dejarme que termine con vosotros hijos ¿queréis ser felices? jóvenes ¿queréis ser felices en vuestro hogar en vuestra casa en vuestros comienzos en el futuro que estáis proyectando éxodo 10 Deuteronomio 5 honra a tu padre y a tu madre porque es un mandamiento con promesa honrales acércate al señor en oración busca una comunión íntima con el joven trabaja en tu corazón y en tu espíritu aplica los mandatos de las escrituras los grandes y los pequeños los que resplandecen solamente con abrir las escrituras o los que hay que trabajar para encontrarlos pero aplica la palabra de Dios en tu vida y uno de esos mandatos es honra a tu padre y a tu madre obedéceles a ver los 6 Efesios 6 escucha lo que tienen que decir tus padres sigue su buen ejemplo instruyete en lo que ellos te muestran si ves que tu padre es hipócrita aparta la hipocresía y coge lo que la escritura te está diciendo pero si tu padre tu madre te están dando un buen ejemplo donde mejor ir que a su enseñanza y en tercer lugar si quieres ser feliz cuida de tus padres Pablo en primera de Timoteo nos enseña que tenemos que ser responsables con nuestras viudas nuestros padres nuestros mayores capítulo 5 versículo 4 uno no deja de ser padre como nunca va a dejar de ser hijo si hay algo misterioso en las escrituras entre las otras muchas cosas que podamos hallar es esta dejará el hombre a su padre y a su madre pero nunca dejará de ser hijo o de ser padre y por tanto tu responsabilidad continuará siempre hoy hoy lo estamos viendo en muchas situaciones de esta de crisis la pareja joven que ha marchado ha establecido con su trabajo su casa su hogar viene la crisis pierden el trabajo pierden la casa y de pronto con la pequeña pensión jubilación que tienen los padres en matrimonio con los niños han tenido que venir y refugiarse ¿por qué? porque el padre nunca ha dejado de ser padre o podemos verlo en estas circunstancias hemos conseguido llegar a cierta edad a muchísima edad podemos llegar a ser como Matusalén lo que pasa que llevamos las cargas los achaques la independencia el sufrimiento y de pronto ¿dónde mejor va a ir un padre anciano debilitado por la salud sino el refugio de sus hijos? porque nunca dejamos de ser hijos tenemos que aprender estas lecciones tenemos que saber cómo actuamos tenemos que conocer nuestra responsabilidad la felicidad no se regala no sale en un paquete de detergente no lo encontráis con una figurita en los cereales no encontráis un regalo que pueda venir a cualquier esquina de la calle la felicidad está con el trabajo personal e íntimo y como somos cristianos sabemos que es fortalecer mi fe con el Señor y aplicar de manera seria los principios de las escrituras en mi propia vida ser un padre y un marido o una esposa o un hijo de la manera adecuada y poder dejarle a mis hijos el ejemplo digno a imitar y nosotros hijos la actitud digna para aprender entonces nuestra vida irá bien y no solamente tendremos una herencia increíble en los cielos sino que nuestro bienestar en la tierra como dice el Señor se multiplicarán y entonces podremos decir cuán grande es nuestro Dios que nos ha hecho tanto bien amén que nos ha hecho